La Fiscalía confirmó que la camioneta responsable de atropellar a un motociclista sobre la carretera al Puerto de la Libertad está asignada al nieto del Presidente de la República. Esto se confirmó durante la presentación del requerimiento en contra del jefe de personal del batallón presidencial, Lisandro Moisés Chávez, quien es acusado por los delitos de homicidio culposo y fraude procesal. Al nieto del señor Presidente de la República. O sea que a él era quien iba a ir a un insultante. Era dándole seguridad a él, correcto. Teniendo conocimiento que el vehículo había participado en un homicidio culposo y unas lesiones culposas, portando armas de fuego, llega, arrebata la camioneta de los agentes de autoridad estando en el lugar, le advierten que no la puede llevar porque está vinculada a un homicidio culposo. Aún así, él decide llevársela del lugar, impidiendo que le realizaran la inspección correspondiente. El proceso continuará, por lo que este viernes se realizará la audiencia inicial en el Juzgado de Paz en el Puerto de la Libertad. Seguimos con más información. Un agente de la División de Protección de Personalidades sufrió lesiones de arma de fuego luego de que un supuesto pandillero le disparara en Hilo Vasco, Cabañas. El seguridad, identificado como Marlon Escamilla, de 35 años, fue trasladado de emergencia a un centro asistencial de San Salvador en estado muy delicado. El agresor murió en el lugar, pero las autoridades no quisieron brindar más detalles.